Hola chicos, seanvenidos a un nuevo video de WildRef, a que les habla SumiWafter Bueno chicos, tenemos video con nueva información, vamos a darle un vistazo a lo que será el próximo mini pase de batalla con un skin para Rakan Y también tenemos la fecha del parche 5.3, así que bien, empecemos realmente con eso porque Riot ya ha revelado la fecha de la próxima versión El parche 5.3 que saldrá el 17 de octubre, sería el 16 realmente en la noche para toda Latinoamérica En esa versión vamos a tener la temática de la serie Arkane, que es el evento principal del año para todos los juegos de Riot Y por nuestra parte, sabemos que tenemos el lanzamiento de campeones como Ambeza Medarda, que me parece una buena incógnita Porque todavía no sabemos nada de su jugabilidad, junto con ella también llegará Heimerdinger y Víctor, dos campeones interesantes Y también tendremos un evento de celebración Además de todo eso, lo que podemos esperar a nivel temático de la versión Recuerden que en octubre es el aniversario de WildRef, iremos a tener también un evento de aniversario Que bueno, siempre es uno de los mejorcitos que hay en todo el año Lo que fue el año pasado, dieron la skin de Team Ovejita Más energía poro para una segunda skin También regalaron pases de batalla y más cosas Este año deberíamos tener a Nuno Ovejita y el resto de recompensas que decida la empresa Indy Ahora bien, hablemos del mini pase de batalla que llegará el 12 de septiembre Y tendrá un skin de Rakam Bosqueviejo Y realmente pobrecito Rakam, creo que no le va bien en el meta y tampoco con las skins Pero bueno, su modelo es bastante feo, es cierto Quizás a algunos no les guste, otros sí Ya me lo dejaron en los comentarios Pero ya dentro de lo que es el juego, o sea, in-game No está tan mal, la verdad, no está tan mal Porque bueno, es una skin que podría ser épica Tiene efectos en todas las habilidades O sea que no está tampoco tan mal Y bueno, de fondo estarán viendo ya los efectos ¿Cómo se ve la skin dentro del juego? Bueno, para que tengan ya una idea Y me dejen en los comentarios qué tal les pareció El mini pase, sabemos que es bastante barato Más si tienes el cupón de descuento Que es lo que te da realmente el pase actual Y bueno, por unos 400 huecos Tienes la skin de Rakam Masucroma Tienes el cofre skin épica también Y el resto tenemos monedas poro, energía poro, motos azules Experiencia para el próximo pase de batalla Y el cosméticos de lo que sería el mini pase Me sorprendió que tenemos solo un icono Una chuchería y un emote de Rakam O sea, no hay nada de Emilio Que es el próximo campeón a salir Que llegará, o sea, en el mes de septiembre Así que supongo que Emilio tendrá un evento de lanzamiento Donde nos darán algunas cositas de ese campeón Pero bien chicos, este realmente sería Este mini pase de batalla de Wildref ¿Qué les parece? ¿Qué tal la skin? Déjenme en los comentarios Y espero que les haya gustado mucho el video como siempre Aquí les hablo, soy mi Waf Nos vemos en la próxima y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!